Muy bien, aquí estoy en el Castex Sport, viendo un entrenamiento y un sparring de John Fernández, de John. Y la verdad es que es un verdadero placer, lo vi trabajar con seriedad, tiene calidad, pero sobre todo tiene mucha disciplina y se nota, se ve reflejado en el ring. Así que es un verdadero placer trabajar y ver trabajar a un profesional, todo un profesional, hecho y derecho como John Fernández.